La policía La policía Sí, la policía No, ella se ha caído sola La mano se la ha puesto ahí y ella se ha caído La mano le ha hecho caer Esta me empuja por ahí y esta me hace descaído Esta me ha empujado de atrás Esta me, esta me ha atrapado Entonces la policía que ella ha hecho el accidente ¿Ella ha hecho el accidente? ¿No es culpable la ver? No Entonces la policía Vuelva Vuelva Decile Ellas manos Ella la tapó Esta que estaba delante la ha tapado Esta que estaba atrás la ha empujado y ella se ha lastimado Y ella se ha lastimado Yo le besé a mi mamá Estaba 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 Estaba